Las personas interesadas en participar en la nueva bolsa de Madesa para trabajos de temporada pueden presentar una solicitud en la sede de esta empresa municipal. El plazo se ha abierto este lunes y finalizará el próximo 11 de junio, incluido en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes. Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de cuatro años. Las bases y las instancias se pueden encontrar en los tablones de anuncio del Ayuntamiento y de Madesa en el Boletín Oficial de la provincia y en el Portal de Transparencia Municipal. Los contratos serán temporales en la categoría de Auxiliar de Mantenimiento de Servicios Múltiples. Se trata, por lo tanto, de una selección de personal para cubrir las necesidades temporales de carácter extraordinario, tales como el mantenimiento de jardines, trabajos extraordinarios de albañilería, trabajos de limpieza tanto viaria como de espacios naturales y de edificios municipales, manteniendo la pintura vial y pintura urbana que se generen en este año y en sucesivos dentro del término municipal de San Roque. De hecho, en las bases se establecen también que, una vez que se realice la primera tanda de contrataciones, el resto de aspirantes que nos resulte propuesto para la contratación formará parte de una bolsa de trabajo, quedando en situación de reserva y pudiendo ser propuesto para su contratación temporal en la categoría señalada para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que puedan surgir en los próximos cuatro años y que sean previamente declaradas como tal, siempre y cuando, en el momento de su propuesta, cumpla con los requisitos generales obligatorios previstos en las presentes bases. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado que en estos tres años se ha contratado en tandas sucesivas de seis meses a un total de 750 personas y aclaró que los trabajos de temporada no solo permiten aliviar la situación de muchas familias con pocos recursos, sino que también permite al ayuntamiento asumir una serie de tareas para las que no cuenta con personal suficiente debido a la imposibilidad legal de ir incorporando trabajadores para cubrir las plazas de los que se han ido jubilando en los últimos años. Hay que señalar que las bases originales, publicadas el pasado 9 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia, contenían dos errores que se han corregido en el Boletín de hoy lunes. Así, se ha ampliado el plazo hasta el 11 de junio y se ha quitado el requisito de titulación de graduado escolar o hasta segundo de ESO, al entenderse que para estas funciones no es imprescindible acreditar esta formación.